¿Cuál fue el secreto de ese penal? Nada, contarle hasta lo último y bueno, por suerte puede llegar a las pelotas. ¿Y los otros cómo te viste? Bien, bien, por ahí el primero fue bien esquinado, después el otro que me pasa por abajo, pero bueno, lo importante es que se ganó, nos da más tranquilidad para seguir trabajando para lo que se viene. Pero a lo mejor tú se estuvo dentro del partido, durante el partido, te exigieron. Sí, claro, tampoco voy agarrando más confianza, sabemos que no es fácil jugar un cuadro grande, bueno, los partidos me voy a ir soldando un poco más, pero bueno, lo importante es que hay que seguir trabajando, el grupo está bien, que debemos tener en los clásicos y bueno, ahora lo que se viene es seguir trabajando para el primer partido con Villatorreza. ¿Qué les demostró este rival de Libertadores? Nada, que va a ser, vamos a tener un grupo complicado, sabemos cómo son los equipos brasileños y bueno, hay que seguir trabajando, va a ser una copa muy difícil, pero tenemos material con que afrontar. Gracias, de nada.